Caminando por Villa Suiza, Argentina, se me da por cantar un tango Hoy vas a entrar en mi pasado Pero ¿por qué me pongo a cantar un tango si acá está el varón del tango, Carlos Pasonso? ¡Eh, Luisito! ¿Cómo andamos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo andás, Luis? ¿Qué estás haciendo? ¿Delejito, cómo andás? ¿Qué estás haciendo con eso? Sí, hay que aprovechar el tiempo, Luis, ¿viste cómo es esto? Bueno, vení, arrimate un poco Si no, el tiempo no pasa nunca, Luis Pero mirá qué casualidad encontrarte acá en Villa Suiza, Argentina Y acá vivo, bueno, por esta vista, acá estamos ¿Distancia social? Listo, de acá Contame cómo llevas la cuarentena Estamos lejos, sacate, correte el barbijo ¿Cómo va? Bueno, haciendo, engordando ¿Cómo llevamos la cuarentena? Engordando, Luis Engordando, cocinando, haciendo cosas ricas Hablando por teléfono, mirá, recién termino de hablar con un amigo de Costa Rica Casi una hora, músico también Costa Rica te pega vos, ¿no? Es mi segundo cariño Es un gran cariño que tengo Un día, si querés, podemos hablar largo Porque vale la pena Bueno, es el país con menos muertes Seis muertes Seis muertes El primer país que van a dar de alta Bueno, y me pongo a limpiar Me pongo a pintar ¿Cantás cuando pintás? No ¿Cuando te bañas? Tampoco ¿Y cuando te viene a visitar la Cuarencam? ¿Vas a cantar algo? Ah, puede ser algo Un pedacito, un tango Sí, de paso Vos sabés que todos me dicen que tengo que hacer un vivo Que tengo que hacer un vivo Creo que el jueves o viernes primero Una vez amando un vivo Ya voy a ver Se viene encima Lo han hecho los rolling ¿Cómo que no? Vamos a hacer Bueno, a ver, ¿qué tanguito preparaste? No, no preparé nada Pero mira cómo está el día hoy ¿Qué está? Tienes ganas de llorar En esta tarde gris En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimientos de saber Que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré Mis ojos al cerrar te ven Igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Y hoy es tu voz que vuelve a mí En esta tarde gris ¿Qué maestro? Don José María Contur, sí José María Contur Ese hombre que terminó su vida acá Viviendo en Capilla del Monte con Grisel Y murió internado en la clínica Sarmiento acá en Cosquín Qué tema Grisel, ¿no? Difícil Mirá, es difícil, pero... Se le animó hasta el flaco Spinetti y Fito Páez se le animaron Sí, me quedo con el flaco, ¿no? Con Fito creo que tocó el piano muy feo en ese tema Sí, lo digo, porque es así En ese tema no digo que el tipo no sepa Pero el flaco no, la respetó, la respetó mucho Escuchame una cosa Te puedo sacar... No, no, ya estaba Te interrumpí, bueno, pero ¿sabes por qué te interrumpí? Porque te quiero sacar del tango Vos fuiste parte de los Beatles Carlos Pasonzos Contále a la gente que fueron los Rangers Para Carlos Paz, los Rangers Mirá, yo era muy chiquito Y cuando los Rangers se largaron Estaba Horacio Santa Cruz, Alberto Canciani El Colorado, la Marley El Jorge, la Marley Esos eran bateristas No, yo tuve la última formación de los Rangers Años 70, 71 ¿El Pingüino Ingaramo? Mirá, estaba Pingüino Ingaramo Juan Carlos Pingüino Ingaramo Raúl Ingaramo En el órgano, antes no se decía tecladista Estaba Bochibuzoro en la batería Estaba Claudio Rustioni Que se fue, en esa época que tocábamos Se fue a vivir a Milán definitivamente El Tano Rustioni Y Fernandito Cenarola Fernandito Cenarola también Yo era el más chiquitín, me buscaba Yo tenía... ¿Y qué cantaban ahí? ¿Algo en español? Sí, sí, hacíamos ¿Te acordás alguna? No, pero la primera parte que hacíamos La primera parte que hacíamos Era toda música comercial Como lo llamaban, para que bailes Subete a mi barca Vía el extraño del pelo largo O cosas así, ¿no? Después se hacía algo instrumental Ya más grosito Y la final era un show Donde se hacía Santana Joe Cocker Algo de, no sé si de Who Recién estaba saliendo Pink Floyd Cosas así ¿Qué garganta Joe Cocker? ¿Te tocaba a vos el Joe Cocker? El Joe Cocker Sí El Joe cantaba Tenía 16 años Porque Cocker Estuvo en el, perdón Yo le digo Cocker Porque es Cocker Cocker estuvo en el festival de Woodstock Claro En el 69 Haciendo el tema de los Beatles Y haciendo Con una pequeña ayudita Eso hacíamos Eso hacíamos copiando tal cual ¿Cómo es? La de New Jersey Ay, no me acuerdo No va a salir ahora Bueno No importa, porque aparte Esto fue casual No lo vamos a editar Va a quedar así Joe Cocker Déjelo así Joe Cocker Busurro Me escribe a veces Que estaba Vivía en ¿Cómo es? En Luxemburgo Y él me dice Hola Cocker ¿Cómo te va Cocker? ¿Qué ves? Cocker Quedó Cocker ¿Qué boliche? En el Oscar tocamos a veces Yo me acuerdo Haber ido a Río Tercero Haber ido a Altagracia En Independiente de Cosquín Que al enano Engaramos en un carnaval Lo agarraba un borracho Y le tiraba espuma ¿No? Le tiraba todo Y le quedaban Todas las teclas blancas La negra Simons Señor Mucho lindo recuerdo Y cómo la No quiero que pinte el bajón Pero cómo está Para los músicos Está bravo ¿No? Está bajón Mira Hoy escuchaba ¿No? Para toda la gente También de la gastronomía Somos los primeros En haber cerrado Los boliches Cerrado la garganta Y creo que vamos a ser Los últimos En poder salir Mucha gente Lo estoy viendo Amigos Gracias a Dios Tengo amigos afuera también Y estamos hablando En el mismo idioma todos Primero Porque necesitas cantar Si no te agarra la tristeza La tristeza No puede estar con el público ¿No? Entonces Hacen un vivo Que a mí me dicen Che hace un vivo Hace un vivo Grabás una cosita Lo mandás Yo voy a hacer un vivo En esta semana Calculo Pero hay otros Que ya lo están haciendo Y ponen Gorra virtual Gorra virtual O Mira un chico colombiano Que canta en Medellín Canta muy bien El otro día hizo Y ponía Un aporte voluntario Exacto Y pone su número de cuenta Exactamente Daniel Yo estoy muy ocupado Pero muy ocupado Y vos también Estabas ocupado Sacando las telas de araña Si señor Me voy Si me cantás una Me voy despacito Cantame otra cosa Y me voy A ver que lindo ¿No? ¿Tango querés? Si tango Un clásico Cartate un targo Un clásico Si Acariciame el sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren parar Y si es mi buen apago De tu risa leve Que es como un cantar Esa quien está bien Que maestro Me lo encontré El varón del tango Daniel Simons En Villa Suiza, Argentina Carlos Paz Córdoba República Argentina Estoy hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video